¿Qué es la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? La Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Como lo venimos haciendo y trabajando ya a través de diferentes eventos, desde la misma oferta educativa o a través de otros tipos de capacitaciones, bueno, también es que en la ocasión de hoy estamos invitando a todos los jóvenes de San Rafael a que participen y se capaciten en esta oportunidad, en estos nuevos criterios que les van a servir como herramientas de cara a la profesión que es donde se están desarrollando.